Este pedacito de alambre que voy a cortar estañado es para ser un puente entre el positivo y el negativo en la parte baja de la batería. Como vamos a hacer la de 7.4 volt la batería debe de ir inversa o sea positivo con negativo. Hay que medir y cortar el cable para que no haya exceso de cable en la batería nueva que se va a hacer. Vamos a ir a la parte baja de la batería. Trabajo en la batería. Gracias por ver el video 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 Wow A ver Este es positivo Y ahí ya están todas verdes Ahora Miren como está el video Y aquí está el video Miren Y aquí está el video Y aquí está el video Y aquí está el video Miren 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 Y ya está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver cómo queda la otra, si no voy a desarmar el drone y voy a utilizar la cámara que es 4K. A ver si se la pongo a otro drone.